Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play A Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el décimo capítulo de la sexta temporada de Once Upon a Time. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a analizar este décimo capítulo de la sexta temporada de Once Upon a Time y mitad de esta sexta temporada, puesto que la serie no regresará hasta el próximo mes de marzo. En esta ocasión nos hemos encontrado una trama bastante importante en la cual la reina malvada ha encontrado por fin la solución con la cual vengarse de una vez por todas de Emma, Regina y los demás, sobre todo después de haber tenido un encontronazo con Emma, en la cual Emma con la espada que encontró, que supuestamente es la misma con la que la van a matar en su visión, consigue herir a la reina malvada sin que se hiera Regina, algo que no esperábamos, puesto que la única forma supuestamente de matar a la reina malvada era matando a Regina, pero ya hemos descubierto que hay otra forma. ¿Cómo lo consigue? Robando la lámpara a Jasmine y declarando un deseo. Desea, en este caso, que se cumpla el deseo de Emma, que es que nunca había sido la salvadora. ¿Qué es lo que consiguió con esto? Una realidad paralela. Emma se la ha dado a una realidad paralela en la cual únicamente recuerda algo de Storybrooke y de la salvadora a través de unos sueños. Y está en un mundo en el cual desterraron a la reina malvada, Blanca y David son mayores, y en esta ocasión todo es como si no hubiese pasado lo que es la maldición y demás. Incluso está Henry nombrado caballero. ¿Qué es lo que consigue en este caso Regina? Al ser la misma persona prácticamente que la reina malvada, consigue hacer un deseo, que es ir al sitio donde está Emma. Le cuesta mucho hacer entender a Emma, que verdaderamente es la salvadora, pero finalmente lo consigue y consigue una luvia gracias a un trato con el Rampelsinsky de esta realidad falsa. Pero justo en el momento en el que tira la luvia y abre el portal, ocurre algo. Aparece Robin, el Robin de esa realidad y Regina se queda completamente emboada y el portal se cierra. Veremos exactamente qué va a pasar, cómo consiguen volver Emma y Regina, pero creo que según se ha podido ver a lo mejor incluso vuelven con ese Robin que no es el verdadero, pero sigue siendo el amor de Regina. En esta ocasión nos encontramos con una segunda trama en la cual Rampel quiere encontrar de todos modos a su hijo, pero no lo encuentra. No hay manera de encontrarlo y se lo dice a Bella que ambos tienen que estar juntos para poder encontrar al hijo. Consiguen hablar con la madre superior a que no se encuentra nada bien, con Azul, y esta les dice que consiguió intentar mantener al hijo, pero que se lo robó el hada negra, la madre de Rampelsinsky. En esta ocasión se abre un portal en el cual aparece el encapuchado, este encapuchado que supuestamente según las visiones de Emma es la persona que le va a matar. Convierte a la reina malvada de un plumazo, es decir, tiene una magia muy poderosa, convierte a la reina malvada de un plumazo en una cobra pequeña y va a ver a Bella y a Rampel, porque resulta que es su hijo, es el hijo de Rampel y de Bella, que al ser robado, en este caso por el hada negra, el tiempo, como dice Rampel, no pasa de la misma forma y ahora incluso es adulto. Ya hemos por fin descubierto quién es la persona que se esconde bajo la capucha y veremos en esta ocasión cuando Emma regrese, cómo será la batalla y si es posible que Emma cambie su destino y consiga sobrevivir, pero ya hemos descubierto exactamente quién es la persona que estaba bajo la capucha. Han dejado, la verdad, muchas incógnitas en el aire, muy buen capítulo de Once Upon a Time, muy intenso, pero por supuesto tendremos que esperar hasta el próximo mes de marzo para ver cómo continúa esta historia y cómo continúa esta temporada y cómo no, en cuanto vuelva os lo comentaremos aquí en Play Game. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos.